Whatsappero de Radio Lental, con mucho gusto saludamos a todos los amigos que se comuniquen con nosotros. La reta viene sobre la punta izquierda, trabajando muy bien Machis, con el pecho y la durmiera, dejó muy rectita. Bien Machis, Machis jugó por el medio, se descuelga el jugador Zavarino. Va Zavarino al niño final, marca con todo y resta muy bien parado James Rodríguez. Jugando para Cuadrado, lo tocaron de atrás, el árbitro deja correr. Viene por este lado para Medina, sale elegantemente, juega otra vez para Cuadrado y nace la contra. Con Cuadrado y James que la maneja. James otra vez con Cuadrado y quien lo frena, quien lo para. Zapata va de nuevo, el segundo palo va a Muriel, se viene Colombia, se viene, viene Cuadrado, levanta el centro, cargó Zapata, ¡gol! ¡Gol! De Colombia, Duván Zapata, que corría, mamá mía, ¡qué destino! Cuánta velocidad y precisión, desde James Rodríguez abierto y como un puntero por derecha. Andá, desborrá, le dijo a Juan Isermo, Cuadrado, hasta última consecuencia, hasta 100 kilómetros por hora. Centro de la muerte, y Duván Zapata aparece dentro del área, se estira y de cachetada a la derecha, manda la plata al fondo de la malla, casi, casi 16 minutos 30 del primer tiempo. Pasó a ganar Colombia en la húmeda Barranquilla, Colombia 1, Venezuela 0. Justo cuando Venezuela había dado el paso adelante, sale este contragolpe, manual del contraataque, en tres pases verticales, profundos, con terreno fértil, llegó Colombia a la definición de Zapata, a la espalda del zaguero, gana Colombia y está bien, era algo más en el arranque del partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Ataca Colombia por punta izquierda, que bien la hizo Muriel, va al medio, el centro tiene el tanto Muriel, al estado, gol, gol de Colombia, Luis Fernando Muriel, definió él, la jugada que había armado Mojica por la zurda, todo pasa por los pies de Mojica y después la definición de Muriel. Y cuando estábamos recién en 25, Colombia ya le baja la cortina al partido, 2 a 0, 25 del primer tiempo, es demasiada Colombia para tan poca Venezuela, 2 a 0 Colombia y esto va para largo. Es muy grande la diferencia, sobre todo en el área, ahí pesa el equipo colombiano, por afuera lo desborda permanentemente y cada vez que Venezuela intenta atacarlo al elenco cafetero, le responde con una jugada de peligro. Muy bien la definición de Luis Fernando Muriel, eligió dónde ponerla, en deble, frágil como el cristal. La defensa venezolana gana Colombia y encausa el partido, el debut en la eliminatoria. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, ahora aceleró Muriel y quien lo frena, quien lo para, va Muriel, puede venir, tirool de Colombia, lo hizo Muriel, es bravísimo de contra, es bravísimo, a 150 kilómetros por hora, corrieron 60, 70, 80 metros con la pelota hasta fusilar al arquero Fariñel, que en una respuesta bastante endeble, dejó correr la pelota entre sus brazos, se fue al fondo de la marcha. Yo sé que Muriel sacó una catapulta, le pegó violento, esa pelota arretera, le quemó las manos al arquero Fariñel y se metió en el ángulo superior derecho. A los 48 minutos de este primer tiempo, se le queda la noche húmeda de Barranquilla. Ahora sí, definitivo, 3 a 0 Colombia. Y sigue con la racha goleadora de la Atalanta de Italia, estaba dicho en Oriental, le cedía terreno, lo dejaba venir el equipo vinotinto y luego de contra lo liquidaba. Muriel por 2, definición potente, le tiraron el lazo, nunca lo alcanzaron, partido liquidado. Le va a sobrar un tiempo en Barranquilla. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, arranca a todo café Colombia. Gracias. 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 Gracias.